Quinta pareja ganadora en esta gran final del programa Que Pista Ellos representan a la educación de Pupi y los que son, son El tema, un loco con una moto Ellos son Anita Diepa y Ramón Cabrera ¡Vamos! Siempre viven comentando, si te entiendes a mi vida Pero no de estado paso, así se pasa que al día Que si ando en malo paso, si conozcerme me tira Miren como yo me visto, ellos son los del atraso ¿Qué sé que soy? ¿Qué soy? ¿Qué sé que soy? ¿Qué sé que soy? Un loco de loco de loco ¿Qué sé que soy? ¡Ay, yo! ¿Qué sé que soy? ¿Qué sé que soy? Un loco prepárate Mami, yo soy un loco Un loco con una moto Un loco con celular Celular que mira a poco Mami, yo soy un loco Un loco con una moto Un loco con celular Celular que mira a poco A mí yo soy un loco, un loco con una moto Un loco con celular, celular que tira foto A mí yo soy un loco, un loco con una moto Un loco con celular, celular que tira foto Deje, dele, dele, yo soy un loco sin pamele Yo soy loco, soy crey, yo sé que te duele Dele, 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 va Dele, 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 yo soy un loco sin pamele Dele, 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 va Dele, 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 yo soy un loco sin pamele Yo soy un loco sin pamele Yo soy un loco sin pamele Ya tú sabes Yo soy un loco sin pamele Yo soy un loco sin pamele Yo soy un loco sin papeles Yo soy un loco sin papeles Aplausos para estos muchachones de ahorita, pero les faltó la moto a los muchachos Sí, pero a estos muchachos no les hace falta, creo que no les hace falta tener papeles, ni tener moto, ni tener celular para bailar porque lo han hecho muy bien Aplausos nuevamente para estos muchachones que vinieron defendiendo a Pupi y los que son son el jurado La puntuación ¡Contentos! ¡Acá me vino! Y nosotros seguimos en la fiesta más caliente del baile y de la música en Cuba porque en Cuba se baila y se baila bien